Si llamaras otra vez sería distinto No como la última vez, ya no soy el mismo Si llamaras otra vez yo te aseguro Mi cansado corazón, quieres ser tuyo Abriría sin dudar a ti la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar que listo estoy Vuelve a tocar mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita si no estás Vuelve a llamar que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús el pan de vida El maná de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús el pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Él es el único que puede saciar el hambre que hay El hambre que hay en nuestra alma y en nuestro corazón Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedad se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría dar a la cara Si no fuera porque soy Revesido de la gracia y la justicia del Señor Si me vieran tal cual soy Se enterarían que es Jesús Lo que en viso reflejado en mí Tan solo fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados instrumentos En tu ser, tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Este invierno se extendió Más de la cuenta Hace tiempo que no veo La primavera Hace mucho que no orí El sol con fuerza Se nubló mi corazón Sin darme cuenta Y añoro la mañana Cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Desde el cielo Luz de vida Brilla Ven a deshacer La escarcha que Ese invierno me dejó Ese frío abrazado Ven 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 ¿Qué esperar en ti? Difícil sé ¿Qué es? Mi mente dice No No es posible Y ven Pero mi corazón Confiado está En ti Tú siempre has sido fiel Me has sostenido Y esperaré Pacientemente Aunque la duda Me atormente Yo no confío Con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré En la tormenta Aunque tardare Tu respuesta Yo confiaré En tu providencia Tú siempre tienes Se encontró Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Sería Sería como un pájaro Si no fuera Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Si no fuera Por tu gracia Y por tu amor Gracias Señor Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia De piedad Se va Allí Es tu gracia Lo que cuenta Tu perdón Lo que sustenta Para estar de pie Y no podría Dar a la cara Si no fuera Porque soy Revesido De la gracia Y la justicia Del Señor Si me vieran Tal cual soy Se enterarían Que es Jesús Lo que en viso Reflejado en mí Tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos De tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia queda lejos De tu perfección Y no podría Dar a la cara Si no fuera Porque soy Revesido De la gracia Y la justicia Del Señor Si me vieran Tal cual soy Se enterarían Que es Jesús Lo que en viso Reflejado en mí Tan solo Fue su luz Y es por tu gracia Y tu perdón Y tu perdón Que podemos ser llamados Instrumentos De tu amor Y es por tu gracia Y tu perdón Mi justicia Mi justicia queda lejos De tu perfección Este invierno se extendió Más de la cuenta Hace tiempo que no veo La primavera Hace mucho que no brilla El sol con fuerza Se nubló mi corazón Sin darme cuenta Y añoro la mañana Cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla Brilla Desde el cielo Luz de vida Brilla Ven a deshacer La escarcha Que Ese invierno Me dejó Ese frío Abrazador Ven 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 Brilla Desde el cielo Luz de vida Brilla Ven a deshacer Esa era la escarcha Que Ese invierno Me dejó Ese frío Abrazador Ven 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 DJ de Dios DJ de Dios DJ de Dios Esperar en ti Difícil Difícil Sé Que Es Mi Mente Dice No No Es Posible Y Ven Pero Mi Corazón Confiado Está En Ti Tú Tú Siempre Has sido Fiel Me Sostenido Y Esperaré Pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control DJ de Dios Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Descansa en Él Descansa en Él en esa noche Descansa en Él en esa noche La preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieras huir Porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Puedes sentarte a sus pies Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida Nueva canción Y nueva vida Puedes sentarte a sus pies Puedes sentarte a sus pies Puedes sentarte a sus pies Donde estaría hoy Si no me hubieras perdonado Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un cielo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu gracia y por tu amor